Dime que lo sabes, que tú no me has visto Miguel, hace más de un mes, con mi legrita de fanta, voy a gozar esta noche, voy a beber ron de caña, hasta que no escuche el bebé. Dime que lo sabes, que tú no me has visto Miguel, que tú no me has visto Miguel, que tú no me has visto Miguel. Voy a vacilar esta noche, que tú no me has visto Miguel, no sé cuándo, cuándo pararé, que tú no me has visto Miguel. Miguel, Miguel, síguelo, que tú no me has visto Miguel, te veré, hasta que no escuche el bebé, que tú no me has visto Miguel. Miguel, síguelo, que tú no me has visto Miguel, que tú no me has visto Miguel. Miguel, síguelo, que tú no me has visto Miguel. Que tú no me has visto Miguel, que tú no me has visto Miguel. Miguel, síguelo, que tú no me has visto Miguel. Miguel, síguelo, que tú no me has visto Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias!